Yo creo que hicimos un partido muy inteligente, a ellos les costó mucho trabajo, desgraciadamente el resultado no nos favorece, pero nos vamos tranquilos porque dimos un buen esfuerzo y yo creo que aquí a Toluca le costó ganarnos. No, la verdad no, yo creo que por ahí el empate era justo, pero así es el fútbol, el que la mete gana. Que nos tengan paciencia porque este equipo va a andar bien, va a estar en liguilla. Ya lo esperaba, ya venía mentalizado y no me afecta ni mucho menos, ya estoy concentrado en Pachuca y en dar lo mejor de mí para esa institución.